Ahora, si miren, se lavó todo impecable como debe ser, toda la tapa de balancín del me switch dio, así debe trabajar para que no tenga problemas más adelante lo que es una bomba de aceite, que tu aceite se ensucia rápido, todo está intacto, como debe ser. Acá en el taller hacemos todo lo que hay de ahí, chariot, dion, pajero, mitsubishi y gala, y otro mitsubishi, estamos ubicados en chorrillos, 9565-97561, Giancarlo, técnico, electrónico, mecatrónico, automotriz, GDI, mitsubishi, especialista.